Sí, por supuesto, este es un día de fiestas para la democracia y bueno, contento y acá ejerciendo mi obligación, mi derecho como ciudadano como también así mi obligación de emitir mi voto para ver quién va a regir los destinos de nuestro país en estos próximos cuatro años. Así que bueno, muy feliz, muy contento, ya hemos cumplido así que ahora vamos a salir a trabajar y desearle a toda la población que tengan un día tranquilo que no pase nada, que todo se desarrolle con normalidad y bueno, vamos a ser respetuosos de la voluntad de la gente y vamos a captar los resultados y bueno, a esperar nomás la hora del cierre. Y se llegue con total tranquilidad sobre todo. Sí, no, por supuesto, hasta ahora está todo muy tranquilo, bueno, hemos tenido ya temprano, hemos podido votar, está todo organizado así que espero que no pase nada y que todo se desarrolle como tiene que ser.